Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, a partir de las nueve y media de la mañana dimos corte de ruta con una organización de la policía, todo. ¿Del municipio también? Porque estaba medio organizado por el municipio esto. Sí, 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 ningún vehículo, la verdad que tanto la comunidad como los negocios todos fueron dispuestos a llevar adelante este festival. Y en un momento viene este muchacho, Fabián, no me acuerdo, Dolso. Dolso, Fabián Dolso, el fantaséutico, el indio, digamos. Sí, sí, sí. Él vio que estaba cortada en la calle, estaban los banderilleros, pero bueno, obvio todo eso y en cinco oportunidades dimos vuelta en el circuito y las cinco veces se le pidió que por favor retirara el vehículo y bueno, la verdad que empezó a reírse, a tomarlo muy enjuada todo esto. Y bueno, en esto el viento hace que el pelotón viaje en una sola columna y bueno, uno de los chicos tuvo la mala suerte de tragarse la camioneta que tanto le decíamos al indio que la corriera, que la corriera. ¿Dónde fue esto? ¿En qué esquina? Frente, ahí cerca de la U. Justo cuando doblábamos, le dijimos, le dijimos... ¿Sobre la avenida o sobre la calle lateral? No, no, por la avenida. Por la avenida. Por la avenida, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, lamentablemente, este chico tuvo un accidente cuando se rompió la bicileta. Un cuadro que vale más de 400 mil pesos. La salud, ¿no? El nene... ¿Espinoza era el apellido del ciclista? No, no, no. Este chico que tuvo el accidente en la bici es Sepulveda. Sepulveda. Espinosa, Federico, un chico de Allen, que bueno, él... Pero no, sigamos con... Entre toda la gresca que hubo, hubo un chico que sacó un cuchillo, que estaba con el indio. Tengo entendido que fue el hijo. Y bueno, en esto le dio un puntazo a Federico. ¿Lo hirió con el cuchillo? No fue mucho, pero sí. ¿Lo alcanzó a rozar, digamos? ¿En menor o está bien esta salud? La verdad que... Sí, sí, sí. Fue el primero asistido. Está bien casi, ahí está bien. Bien, ¿y qué pasó con Dolso? Y no, por lo que vimos fue... La policía lo llevó porque, bueno, estaba... ¿Lo demoró? Sí. ¿Está demorado en este momento? La verdad que no sé porque... Bueno, en este momento no sabemos, digo, pero bueno, en ese momento lo demoraron. En el momento ese sí. ¿Más o menos a qué hora fue esto? Y la carrera comenzó a las 15 justas, así que... Ahora ha sido 15 y media. 15, 30 más, ¿no? 20 minutos de competencia. ¿Y de ahí se suspendió o continuó después de ser retomado? No, esperamos que la policía hiciera el hospeditaje y, bueno, tomara datos de los chicos accidentados. Y, bueno, no, dimos... ¿Por finalizar la carrera? Sí, esto realmente es una familia. Nosotros lo que hacemos acá, nadie gana nada. Lo hacemos porque realmente nos gusta. Llevamos el ciclismo. Es una pasión, realmente. Pero, bueno, hay gente que no le gusta esta disciplina o tal vez le molestó al indio. La verdad que no sabemos por qué tomó esta actitud. Aparte como un vecino de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Pero realmente fue un acto de muy mala leche, como decimos nosotros. No tuvo... Bueno, pero ahora está en manos de la justicia porque ustedes supongo que van a hacer denuncias, todo esto. Y, en realidad, no sé, los chicos que fue, le pegaron el puntazo, le hirieron, el chico este se fue. La verdad que no... La verdad que no... Ahora, recién, también, todo esto. ¿Había custodia policial en ese sector donde ocurrió todo esto? Sí, sí, estaba todo. Incluso la misma policía estaba al tanto de todo esto. Bien. Gracias.